Seguimos en el orden. Ustedes se empiezan. Gracias, senador. Cuando fuimos a la Cámara de Diputados a llevar la propuesta y explicarla, lo hicimos junto con funcionarios de RENAPER, con funcionarios de ANSES y del Ministerio de Mujeres. Entonces hay una serie de especificidades de algunas de las intervenciones que plantea la ley que seguramente no podremos contestar, o al menos yo, con tanta precisión, vinculados con temas de RENAPER o de ANSES. Hay temas técnicos muy específicos y no están aquí los compañeros o compañeras para poder decirlo. Respecto a los agradecimientos, bien, recibidos, pero no hace falta porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, así que no nos deben agradecer por esto. Algunas consideraciones respecto a alguna de las preguntas que escuché. Aquí hay un tema de mayor inversión en algunas prestaciones, pero sobre todo hay una reingeniería de cómo se articulan las acciones. Hay un problema que no es solamente nacional, sino que también se replica en muchos territorios de dificultades para un trabajo articulado, integrado, entre los prestadores de acciones sanitarias, educativas, de desarrollo social, el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no es solamente un problema de cuánto va a gastar cada cartera, sino de cómo podemos pensar de conjunto estas intervenciones. En mi modesta opinión, la posibilidad de tener un costeo de esta política requiere de que se ponga en funcionamiento la unidad de gestión administrativa, porque tenemos que ver cómo son las articulaciones en las diferentes áreas para ver dónde necesitamos reforzar y dónde es un problema más de organización. El caso más claro, tiene un costeo más claro, es el de ANSES, que yo lo anticipé, porque es el único número que hoy lo podemos dar con absoluta precisión. N cantidad de niños que van a recibir la asignación por cuidado integral da tal suma de dinero, y en ese caso está previsto una inversión anual de 5.000 millones de pesos. En el caso de las carteras, o al menos de las competencias que le van a tocar al Ministerio de Desarrollo de la Secretaría de Acción de Mies, nosotros necesitamos sentarnos en la unidad de gestión administrativa y ver dónde vamos a tener que reforzar algunas acciones, en dónde se trata simplemente de que haya una mejor coordinación, y por el momento no estamos en condiciones de dar una valoración tan precisa de los modos. En relación con lo que se planteaba en materia de articulaciones interjurisdiccionales, nuestros ministerios en general transfieren, no sé quién lo preguntaba, pero transfieren recursos a las provincias. El Ministerio de Desarrollo Social acuerda con las provincias y transfiere una cantidad inmensa de recursos. La Secretaría de Acción de Mies transfiere recursos a provincias y municipios. No creo que el problema se limite al problema de transferencia de recursos. Y por otra parte, lo que sí quiero decir es que en la formulación de este plano, de este programa, no hay posibilidades de... Es una prestación directa del Estado Nacional. Las prestaciones que van a generar el resto de las carteras requieren inevitablemente de acuerdo con las provincias. No hay manera de brindar este acceso a la salud, o de acompañamientos, o de mejora de las prestaciones sociales sin un acuerdo con las provincias. Entonces, es inevitable, no imagino ninguna posibilidad de hacerlo sin de acuerdo con las provincias. En lo que decía el senador Bulbitz, es cierto que algunos municipios han tenido una actitud, si se quiere, de avanzada en lo que tiene que ver con la articulación de primera infancia. Lo que él planteaba de San Miguel yo no conozco, pero conozco la experiencia de Mercedes, también la provincia de Buenos Aires, que tiene un programa mil días muy estructurado, muy articulado, y algunas provincias han tomado como política provincial, en el caso de la provincia de Entre Ríos, y una política provincial de promoción de estrategias de primera infancia en todos los municipios de la provincia. Lo que vamos a tener que trabajar es alentar ese tipo de iniciativas, pero nosotros tampoco podemos avasallar las políticas provinciales en el sentido de la forma en que adopten estas políticas. De todas maneras, en mi modesto entender, el senador Bulbitz, esto pasa por acuerdos con las provincias, y las provincias con los municipios. No imagino que esto se resuelva de una manera directa del Estado Nacional con los 2.200 municipios, porque está claro que los ministerios de salud son provinciales, los ministerios de educación son provinciales, los ministerios de desarrollo suelen ser provinciales, los registros de las personas también son provinciales. En relación a los temas de documentación y la preocupación que planteaba la senadora Mirklin sobre esto, es lo último que quiero señalar. La ley, en lo que mejora, es en un plan que va a tener que desarrollar RENAPER justamente para la incorporación de tecnología. Hoy, la constancia de la defunción de una persona se digitaliza rápidamente y produce impacto rápidamente, el certificado de defunción, en el RENAPER, en el ANSES. No tenemos el mismo sistema y la misma dinámica en el caso de los nacimientos. Es un desafío mucho mayor, es un desafío mucho mayor. Tenemos allí un trabajo importante por delante, y cuando se habla de sistema de detección temprana y la fiscalización del sistema, lo que apunta es a eso, a que rápidamente los organismos que deben intervenir tengan el registro de nacimiento. El otro elemento de singular importancia, que nos ha costado mucho todos estos años, es el reconocimiento y la inscripción en sede administrativa. Hemos venido prorrogando decreto de necesidad y urgencia para habilitar la inscripción en sede administrativa pasado el año, que prevía la 26.4.13, pero con dificultades porque no en todos los lugares del país los registros de las personas han adquirido agilidad en esto y algunas veces hay cierta prevención. Ahora, seguir por la vía judicial, que es lo que traíamos, hace que haya personas que estén 10 o 20 años para poder ser inscriptas. Está claro que yo creo que el sistema aquí, que sea que prevé el proceso legal, es un sistema mixto en el sentido de que hay reconocimiento sin límite de tiempo en la tardanza de la inscripción. Hay un camino por la vía administrativa, pero con intervención del Ministerio Público. Es decir, siempre hay vista del Ministerio Público, aunque el trámite sea administrativo, me parece que ese es un tema. Y hay una cláusula, que no la tengo a mano, donde prevé que en casos de complejidad, dice el artículo 15, en caso de no reunirse los recaudos dispuestos en los decisiones precedentes, o si se ha denegado en sede administrativa la petición, la misma debería revisarse por medio de una resolución judicial. Es decir, frente a inscripciones tardías, donde hay alguna situación que no se puede disminuir en sede administrativa, actúa la sede judicial, pero subsidiariamente, y no a la inversa, como viene sucediendo, que prolonga indefinidamente las inscripciones. Los casos que usted planteaba, me parece que prácticamente ameritan una denuncia penal, porque si hay sospechas de que se está extendiendo un certificado vulnerando la identidad del recién nacido, ahí quizás ya no sean los organismos de gobierno los que puedan resolver esa situación. No sé si doy respuesta a lo que estaban planteando, pero son las que me parece que estoy en condiciones de dar. Bueno.